Hey, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal Hoy tenemos un desafío muy divertido Vamos a jugar, Derek y yo, al cabeza mojada Vale, el juego trata de colocarse un casco Y de ir quitando unas barras Y si quitas la barra, que es la mala Te vas a llenar de agua hasta las rodillas Para ver que barras se van quitando Vamos a girar una ruleta Vale, Dere, ¿quién empieza? Yo ¿Empezas tú? ¿Te pones tú primero el casco? ¿Qué se lo pone primero? Tú ¿Yo? Lo hacemos a piedra, papel, tijera, ¿vale? Vale Venga, va Piedra, papel, tijera Uno, dos, tres, ya Pringao ¿Qué pringao es? Venga, va, me toca Pues nada, vamos a llenarlo de agua primero Llevo la manguera, ¿vale? Aguantala, ¿eh? Es que no puedo ¿Eh? No puedo Cuida que labro ¡Ah! Tápalo, tápalo Que no se caiga el agua, ¿eh? Ahí, ahí, tápalo, tápalo ¡Empieza el desafío! Vale, voy a darle a la ruleta yo primero, ¿vale? A ver cuántas barras me tienes que sacar, ¿eh? Giro Una barra Sácame una barra Me puedo mojar mucho Me salvaba Te toca Ponte el casco, amigo, ponte el casco No Ey, ey, oye, te toca a ti No No hagas trampa ¿Pero cómo no te va a tocar a ti? Porque Tienes que tirar Cuidao, cuidao, cuidao Ponlo Tío Tienes que tirar otra vez No te lo sueltes, ¿eh? Vale, aguántatelo ahí Venga, ven aquí y tira de la ruleta Una barra Rea, a ver qué barra te quito Preparado Listo Ya Vale, no te ha caído agua No te ha caído agua Giro la ruleta Giro la ruleta ¿Qué pone? Saca una barra y gira otra vez Vale Saca una barra Y tengo que tirar otra vez en la ruleta Saca la barra mala ¡Qué barra! Vale, pues nada Yo te digo una cosa Tú te ríes de tu padre Tú le tienes respeto para tu padre, ¿eh? Ah, me han entrado los ojos y todo, tío Venga, vamos a llenarlo otra vez A la manguera Tira de la ruleta Cuidao que se cae el casco Tira de la ruleta Saca una barra Ahora vas a mojarte Voy a sacarte Esta Jo, tío, qué suerte No, no tenías tanta suerte Toma, 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 toma ¡Ue, ue, 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 ue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma el agua en la cabeza! ¡Qué frío! Parece que te has mojado un poco, ¿no? Parece que te has mojado un poquito, ¿no? ¡Pure, pure, pure, pure! Vale, saca una barrita Saca, saca la barra mala, por favor No saques la barra La barra buena O sea, la barra mala significa que no me tires agua, por favor Puede ser que me caiga mucha agua en la cabeza ¡No! ¡Me he librado! ¿Tus últimas palabras? No No, esas son tus últimas palabras No Bueno, quitaremos una barrita Saca esta Vale, ¿cuál quieres que te saque? No, te voy a sacar esta Una, dos Y agárrate el casco Porque se te cae Agárratelo El casco, Dere No, no puedo ¡Oh! ¡No, no puedo! Eh... Dos barras Tienes que sacar dos barras, va Sácame dos barras Pero no me saques las Las Del agua, por favor ¡Uuuh! Y otra ¡Uy! ¡Te va a tocar a ti! Solamente cuatro barras Yo creo que tienes las de perder A ver, tira Saca una barra ¡Ah! ¡No! ¡Por favor! Sí, voy a sacar esta barra ¡Una! ¡Dos! Y... ¡Tres! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, saca una barra La laugh Tんな la agua Para mí Nada más ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Woah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!